¿Cuál fue tu participación en este mes? También lo golpeé, porque en vez de... Pues también, igual, no sé qué pasó, pero le puse yo también pataones y golpes también. ¿Con qué se han drogado ustedes? Juan Piedra. ¿Piedra? ¿A ti también te hizo alguna proposición o algo? No, yo haga de cuenta estábamos en mi casa y pues él... Este se llama, le decían Michelle su nombre. Y pues a mí me dijo, ¿sabes qué, flaco? Pues me gustó tu amigo. Pues dile que si pisteamos en tu casa a tal hora. Y no, pues sí, yo le dije y me dijo que sí, güero, también por pistear, ¿sabes cómo? Y ya de repente, pues que no lo queríamos matar. Vamos a hacer una chinga, pero se nos pasó la mano, la verdad. Pero no pagó. ¿Dónde? Pero no pagó, el güero sí cumplió, ¿o no? Bueno, pues cumplió, ¿no cumplió el güero? Pues sí, la neta sí. ¿O a mitad? Pues la mitad, es que no se armó. El jotito fue y se estuvo quejando de él y pues él también... ¿Por qué se quejó del güero? Porque es que no, nada de nada. ¿Sí me entiendes? Sí, no paraguas, sí. Y pues la neta, ¿qué entiendes? Y pues güero también por eso se enojó y más bien por eso lo esmaró, güero. Lo empezó a esmarar. ¿Pero sí le cumpliste güero o no? No, pues no. ¿No se la diste a hablar? ¿Eh? ¿Y luego de ahí cómo fue que se lo llevaron allá? ¿Cómo se le ocurrió para llevarlo? ¿Veículos lo cargaron o concha? ¿Para ir a tirarlo? Pues lo tiramos en un diablito todo tapeado y envuelto. ¿Cómo fue que los atoraron? ¿Eh? ¿Cómo fue que los atoraron? Por un amigo de él que lo reclamó y que no lo hallaban desde el sábado y como nosotros fuimos los primeros sospechosos porque estaba en la casa mía y pues ahí fue la última vez que lo vieron y por eso el amigo de él fue el que vino a dar la queja y pues ya yo estaba trabajando y llegaron los ministeriales por mí ahí y ya me fuimos por güero también y ya no está quedando los dos para acá.